Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar al arte de un artista súper tocho, que yo lo he visto desde hace bastantes años ya. Y es que el otro día subimos un vídeo reaccionando a otro artista y Cris Molina nos dijo que reaccionásemos a Kan Ligu. Y Kan Ligu es este ser humano que tenemos por aquí, ser humano o extraterrestre, no sabemos. Yo no sé si es un ser humano. Además, tío tiene nueve años. No, son los asiáticos. Que parecen más jóvenes de lo que son. No es el ser de atrás, es este de aquí. Es el gato. Es el gato. Kan Ligu, que también es conocido como 666K Kanjis, principal illustration artist en Riot Games. Y es de Singapur, un tío que yo creo que conoce muchísima gente y que nos comentaba Cris, que es uno de sus referentes máximos en cuanto a tema de ilustración y demás. Es un artista que yo, como digo, he conocido, o sea, conocía desde hacía tiempo, que tiene un estilo peculiar y que de hecho conozco mucho el estilo que está haciendo ahora, que es estas cosillas que vemos por aquí, que son todo como con el mismo personaje en diferentes situaciones. Y qué mola. Ese estilo digital, todo lo que está trabajando ahora últimamente tiene como un rollo como muy, o sea, a nivel de color atmosférico, como muy realista, ¿no? Fondos azulitos, con solecito, con tal y cual. Y yo no sé si es que está construyendo su propia historia, si está construyendo su propia movida paranoia y está haciendo ilustraciones de sus propios personajes, que es un poco la sensación que me da. O un proyecto, a lo mejor, que sea alrededor de un personaje, porque sí es verdad que es el mismo personaje. Sí, tiene, vamos. Y todo tiene un rollo muy parecido. Es bestial el tío, ¿eh? El tío mola mucho. Además es muy el rollo que me mola a mí, de ilustración. Vamos para que hay algunas un poquito más oscuras también, que, hostia, es que está muy guapo. Es muy, muy bestial. Muy bueno. El efecto de agua mola mucho. Todo digital. No creo que trabaje con nada de fotografía. O sea, juega un poco con el rollo de desenfoque de fondo y tal, pero no tiene pinta de que trabaje nada de fotografía. Subí una cosa hace poco, que me moló mucho, que yo lo vi en Instagram, que es una animación, que es esta que tenemos por aquí, que debe estar hecho todo stop motion y no me quiero imaginar el curro que lleva esto. Te pone ahí también partes del proceso. O sea, vamos. Loquísimo. Y por aquí pone algunas cositas que me mola mucho. Ah, tiene un Patreon. Tiene un Patreon. Pues lo tendrá petado, sí. Seguramente. Y me mola porque estaba cotilleando antes y tiene también otras ilustraciones de diferentes estilos y diferentes proyectos, probablemente, como por ejemplo este, Legends of Ran... ¿Qué es? Ranterra o algo así. Que tiene ilustraciones de diferentes personajes, rollo Splash Art, ¿no? Sería este estilo. Muy guapo. Me mola que además... Es increíble la iluminación... Juega el... Eso. El encuadre de... Sí, sí. Con los diferentes, además, diferentes paletas en diferentes ilustraciones, que eso mola. Porque en la otra, como digo, pues eso era todo cielo azulito, todo como día soleado. Pero aquí es como una cosa mucho más loca, en el sentido de que juega con paletas más de azules, más de rojos, más tal, y atmósferas un poco más diferentes, no tan fotográficas. Y es bestia, ¿eh? Me mola porque es también eso, rollo cartoon, pero cartoon ahí... No muy exagerado. Muy bien trabajado. A mí me gusta mucho ese estilo. Sí. Pues muy bien trabajado, los renders de todo. Bueno, muy bestia este tipo. Vamos a ver cosillas antiguas, a ver qué tiene más por ahí. También, bueno, los bocetillos, estos están chulos también. A mí me mola bastante. Rollo línea, muy... Eso, tipo manga y tal, que, bueno, al final... Supongo que la mayoría de estos artistas beben de ahí, del manga y demás, y al final se nota, por un lado o por otro. Muy guay, está muy bonito. Me gustan los detalles estos, como de nubes extrañas. Muy chulo. Sí, es un rollo diferente, pero claro, es que cuando llegas a un cierto nivel ya te sale todo bien. Sí, ya... Te cuesta que te salgan las cosas mal, ¿no? Estamos viendo últimamente muchos, lo hablábamos fuera de cámara, muchos artistas asiáticos, y cada vez más, que vamos a ver, que son muy versátiles, que tienen una técnica increíble, porque yo estoy seguro que a este tío le das un óleo y te hace lo mismo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, está digital, obviamente, porque es trabajo de producción para videojuegos y tal, hay que ir rápido, pero es que este tío es una bestia. Es una bestia. Es muy humor. Esto, además, es un estilo totalmente diferente a lo que se ha ido viendo antes. Hostia, la iluminación, brutal, todo, o sea, todo brutal. Todo es impresionante. A ver otras cositas por aquí. Igual, lo mismo. Criaturillas, tal, con iluminaciones ahí más locas. Mola, mola ver cosas así versátiles. Gente versátil. A ver, por aquí. Esto debe de ser de otro proyecto, porque también aparecen varias imágenes ahí similares. Es que además es que pueden ser fotogramas de películas, no es el concept así frío. Pero es ilustrador, hay que decir que no hace concept. Me imagino que los concept art los están haciendo otros artistas y él hace la ilustración acabada, bien encuadrada, ese tipo de cosas que luego venden. Pero yo no lo conocía, tengo que reconocerlo. Si he visto alguna ilustración, no recuerdo, pero es bestial la técnica que tiene. Es que domina todo. O sea, luz, sombra, contrastes. No hay ningún detalle que digas, aquí está un poco forzado algo. No, está todo genial. Claro, también tiene que, siendo el artista líder de un grupo tan grande como Ryuken, pues tiene que ser una bestia parda. Tiene que ser bestia, sí, sí, sí. Es que, claro, está todo tan bueno que no puedes decir, bueno, no me gusta. No, no, es que está todo perfecto en su punto. La iluminación, donde coloca los personajes, la composición, todo es... Sí, súper dinámico. Bueno, mucho ver también es el proceso de trabajo. Es que funciona todo muy bien. Esta, bueno, un plano guapísimo también. Como tan... El fondo queda muy planito en comparación con todo el contraste que tienen por aquí delante, pero le mete detalle y se entienden bien las cosas, aunque es como más desdibujado. Es muy heavy. Sí, además sabe justo dónde colocar el punto de luz para que de repente todo él sea como... Que no le hace falta más. O sea, ya se entiende todo perfecto. La narrativa visual muy buena. Brutal. O sea, vamos, es que es una bestia. Sí, sí, yo la verdad es que me he quedado un poco sorprendido. Bueno, no hay mucho que decir en realidad, joder, es que... ¿Qué comentamos? Podríamos a lo mejor entrar ya luego a nivel técnico en enseñar un poco cómo trabaja y demás, pero te lo está enseñando él un poco también. O sea, ya podríamos ponernos a hacer un vídeo de análisis completo y buscar un poco métodos de trabajo de este individuo, pero... Es que tampoco hay mucho... O sea, sí, de primeras, ¿qué se comenta? Poca cosa. Ah, mira, aquí tengo una speedpaint. Mola, esto sí que mola. Me llama la atención el fondo, que en principio he pensado que podía ser composición con fotos, pero es que no. O sea, es que son cuatro trazos, pero están tan bien colocados en cuanto a tono, luz, color, volumen y tal, que con cuatro trazos los desenfoca un poco y aparece una foto, ya te hace dudar de... Sí, juega con la silueta, la silueta un poco de tal, que se vea que hay información así con las pinceladitas sueltas, luego le mete el desenfoque y fuera. Increíble. Y no se complica nada. Muy guay, es que es muy fotográfico el color, el color es... Esa, la atmósfera y el color es como muy fotográfico, pero mola mucho, me gusta eso de integrar rollo fotografía con personajes más cartoon y más fantasía. Ya tendría que verlo, pero no estoy seguro de que utilice fotografía, tío, o sea, me parece que es dibujo, pero también... un compuesto que... Claro, dibujo, pero con una referencia de foto para entender la paleta de color que utiliza y demás, sí. O sea, es como muy eso, muy sensación bastante realista, no sé de colores también, no tanto de una paleta más fantasía o más exagerada hacia un tono u otro, sino que es como muy fotográfica la paleta de color. Me gusta mucho, me gusta también que juega mucho con dejar trazos así más sueltos, algunas zonas como muy siluetas planas, pero... sí, mucho como muy pictórico también dentro de que tiene ese toque así un poco realista, entre comillas, ¿no? Mola, mola, muy bueno este tipo. Pues nada, así lo vamos a dejar, tampoco hay mucho más que decir. Este sí que hay que seguirle. Este sí que hay que tenerlo fichado. Si queréis que hagamos vídeos más en específico sobre algún artista y entrar más en detalle a nivel técnico a lo mejor y tal, podéis dejarlo en los comentarios y veremos si es viable hacerlo. Cosa que probablemente haremos incluso en Paper Monsters Pro y también traeremos a otros artistas. A este señor no creo porque no creo que hable mucho español, pero a gente de Megatow también intentaremos ir trayendo a gente. Así que ya está. Eso. Si os ha gustado el vídeo dadle un buen like caso ahí para arriba si estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.